Juan, de ganar la candidatura, de ganar ya la alcaldía, la dirección de Santiago Oeste, tiene contemplado, Juan, junto con el Partido Verde y sus seguidores en la política, ¿dónde estará instaurado el Palacio Municipal? Provisional. Nuestro plan de trabajo, con Dios adelante, cuando lleguemos a la alcaldía, es poner el Ayuntamiento de Santiago Oeste en la entrada de Monterrico, porque entendemos que la parte más higiénica, la parte que tiene una vista más adecuada, no como piensan los demás candidatos, llevarlo para el fondo, donde no es una mala propuesta, pero entendemos que debemos sacarlo a las afueras. Vamos a comprar la quinita esa que está ahí. ¿De quién es eso ahí? Eso es privado, pero el gobierno central, cuando estaba haciendo el elevado, lo usó alquilado, o sea que tienen conexiones, uno lo puede lograr. Yo sé de quién es, ¿de quién consejo el ayudo? Aprovechando el momento, yo creo que es bueno que la gente sepa. Pero mientras tanto me pueden estar ahora en la plaza, ahí, ¿verdad? Enfrente. Sí, tenemos un local ahí, ya Dipolito Martínez disponible. Y donde estaba la Rencal o la compañía de vehículos, ahí también puede, provisionalmente se puede. Ah, ok. Pero se puede usar el local de Altagracia también. Mire, yo estoy creyendo que es verdad el asunto, porque mire, ese que está al lado suyo ahí, con el saco, es de las fuerzas del pueblo y está diciendo que van a utilizar el local de Altagracia. No, porque si hay un local disponible que se utiliza, el local, señor, el local que se utilizó para promover Santiago, este municipio, fue precisamente el de la plaza. Entonces, como hasta el momento no hay un local disponible, puede usarse. Ya tenemos uno visualizado ahí, donde dice Joaca. Lo que pasa es que yo aporto, conforme a las ideas, a facilitar las cosas. Ah, sí. Yo sabemos bien que lo que usted está aportando. Vino muy duro. Consideramos que los municipios de Santiago de Este deben ser inteligentes a emitir el voto. No nos conviene que el partido oficialista o fuerza del pueblo, como quiera que esté disfrazado, gane las elecciones. ¿Por qué razón? Si el partido oficialista, etcétera, 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 gana, automáticamente al día siguiente se implementarán 1.100 rutas franjas de conchos nuevas. Eso es así. ¿Cómo así? Eso es así. ¿Cómo así? Claro. Mire, ¿usted se cree que esa gente de la ruta de Efe son caníbales? No, porque... Atención, atención a los aspirantes. Vamos a invitarlos aquí a Cachicha. Vamos a poner una mesa para que firmen un documento notarial donde se comprometan a evitar una matanza porque ahí esos son terroristas. Le meten una ruta donde se dice el jueguero y hay muertos. Regular, regular. No, porque depende, depende. Si la ruta la pone, quien saca algo, no creo que haya problema. Usted dice regular. Recuérdense que quien está promoviendo o su seguidor más cercano del candidato oficialista es Perciogera. Perciogera era candidato. ¿Y el que está apoyando, Perciogera? Está todo apoyándolo. Al de la fuerza del pueblo y no sé cómo. Están todos apoyándolo. A Hipólito, vamos a llamarle a Hipólito. No lo llamamos por el partido. A Hipólito. Amigo suyo, amigo suyo. Sí, le tengo mucho respeto. Profesor Hipólito. Hipólito es querido por todo. De lo que más nos apoyó a nosotros cuando tuvimos en el asunto de la Federación Dominicana de Educación de Derecho. Pero hay que entender que no es su momento ni su tiempo y hay que entender que a nosotros como municipio de Santiago Oeste no nos conviene que una persona como él tome el control. Primero no le conviene a cada municipio, a los solares, barrio de Dios, ciudad de Dios, la gloria, no le conviene. ¿Cuánto te tiene que no pase para allá? No, no, yo voy todos los días. Nosotros hacemos recorridos mano a mano diario porque nosotros nos identificamos no con hacer bultos. ¿Qué piensa usted hacer allá en los solares? Bueno, en los solares eso hay que reparar todas las calles. A esas personas hay que buscarle títulos a través del gobierno central, por lo menos títulos provisionales, como están haciendo. Y felicidades para el alcalde. 76, 76, 76 mil, 76 mil títulos, ya se arribaron a 76 mil. ¿Qué han emitido? Que se ha emitido. El Plan Nacional de Titulación. Ay, ay, ese fue. José Danté. ¿Ese fue? Brillante José Danté. No, a nivel nacional. Lo están haciendo. El hombre está hablando de los solares en fuego, nosotros sabemos que da eso, José. Él habló de la titulación que se está ejecutando desde el gobierno. Y yo me encargué de decir que van 76 mil títulos que se han otorgado. Y es cuestión de hacer el trabajo para que esa información llegue y poder lograrlo y no hacer, porque tenemos entendido de que a la gente de los solares, atención gente de los solares. Atención, Cachicha. La gente de los solares, bueno, que tengan atención a lo que les voy a decir. Se está comentando, según otro departamento de investigación de campaña, de que a ustedes, si el partido oficialista gana, le van a poner a comprar los solares de nuevo. Y eso es peligroso, es peligroso, es peligroso. Oigan eso, señores. Eso es peligroso. Usted está escuchando lo que está diciendo este candidato. Prácticamente, estamos hablando de que sí. Él tiene un servicio de inteligencia. Claro, porque es que nosotros no somos candidatos solo por ser candidatos. Nosotros somos municipios, nosotros somos representantes reales de Santiago Oeste. Criados, nacidos y vividos de Santiago Oeste. ¿Quién más que yo? ¿De qué parte es Santiago Oeste? ¿Quién más que nosotros vivimos en Monterrico? Nacimos en la calle 2, donde también vivió Warner. Sí, cuando era pobre. Bueno, cuando era pobre. Cuando me jala Bacoa ahora. Nacimos en la calle 2, nos criamos en la calle 2. Mis hijos viven en Santiago Oeste. Yo más que nadie conozco la problemática en Santiago Oeste. Porque yo como joven, para llegar a ser profesional, tuve que caminar a pie, coger lucha, pasar hambre. ¿Ya le cambié aquel nombre allá, el alto de Eje Balón? Sí, ya está un poquito más moderno. ¿Ya no tiene eso no, hermano? No, no, no. Esa foto incógnita. No, no, no. Desde el presidente Balaguer en la carrera, Rosita secreteándole algo que lo hizo. Y él muerto a risa. ¿Eso por qué fue lo que ella le dijo? Claro, claro. Sí, pero sin don, nos decían fuego. Claro, claro. Porque estaba abajo en esa tarifa. Claro, claro, claro. Miren, aprovechar para decirle que se han entregado 68.861 títulos, 7.143 en Asua, 494 en Marahona, 2.094 en Dajabón, 1.246 en el Distrito Nacional, 6.154 en Duarte, 7.144 en El Ceibo, 2.303 en Espaillat, 3.186 en Atomayor, 6.45 en Independencia, 166 en Altagracia, 1.149 en La Vega, 5.900 en María Avenida Sánchez. Bueno, no, es para decirle si usted piensa poner aquí el nombre de Santiago. Bueno, en Santiago se han entregado 2.782. Está boicoteando al compañero. Está boicoteando al compañero. Venga, claro. ¡Atención, Isaac! Él está haciendo una propuesta. Usted invita a José Dantes, brillante, José Dantes, que venga y haga su respuesta. Sí, lo va a invitar. Él está haciendo una propuesta. Haga la pregunta. Y entonces, lo que él está proponiendo va vinculado al trabajo que está haciendo José Dantes. Y yo digo que en Santiago se han entregado 2.700 títulos. Entonces, ¿cuánta gente vive ahí atrás? Aproximadamente 6.800, si no me equivoco, fue la del conteo que hicimos nosotros en esta investigación. Atención. ¡Vamos a la pausa! ¡Para que continuemos con nuestro invitado! Para que se escuche bonito, para que Santiago tenga 9.000 títulos, entreguen eso. Desde ya. Eso no lo va a dar el muño, eso. ¡Vamos a la pausa! En asignatura política, hoy con nuestro invitado, Juan Francisco Minaya Marte, candidato a dirigir, a ser el alcalde, el síndico, se dice director distrital, de Santiago Oeste. Un asunto que está siendo apetecible por todos los partidos, porque ahí tenemos nueve candidatos. Juan, tú nos decías, con relación a tu partido, un partido de una formación de gente que está buscando el progreso de la República Dominicana, que está buscando el adecentamiento de la política, que tú, en vez de prestarte a venir a acusar a nadie, tú estás presentando propuestas. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que en la política, la mala campaña, la campaña sucia, eso no debe primar, sino debe primar las propuestas, la persona que tiene una política decente. Que la gente comience. Mira, el país, en sentido general, y es lo que nosotros creemos, debe ser adecentado en cuanto a la cultura de, dámelo mío. Que la gente vote por el político que representa la continuidad del crecimiento macroeconómico, la continuidad de que el país vaya hacia un avance real, que vaya hacia la modificación de las instituciones que tengan errores, ya sean administrativas, judiciales, de cualquier manera, para que el país termine de crecer. Y la población no debería pensar en dámelo mío. Que no vayan y aprovechen escenarios, escenarios importantes, que se vayan a debatir propuestas y vayan a lo que hacer es a denigrar el ciudadano, como lo hizo un candidato a un debate importante ayer. Que lo que fue a poner huevo en ese escenario, eso es irresponsable. Pero más malo es Ángel que invita a esa gente. No, porque el tipo supuestamente pastor, lo que fue a deslucir ese escenario tan importante para la República Dominicana, preparado por Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Y va un ciudadano, supuestamente pastor, que lo que la iglesia debe sancionar a esa persona, a denigrar, a deslucir ese importante escenario, es una pena. Y cree que se la está comiendo. Un vocabulario soes. Ratrero. Continúe, querido Juan, que es su partido, ¿cómo ve el crecimiento del partido a nivel nacional y cómo ve usted la posibilidad de que estas nuevas ideas que ese partido representa vayan enraizándose en el pueblo dominicano? Bueno, yo considero que el partido, gracias a Dios, está bien posicionado. Es el único partido dentro de la boleta electoral que no tiene alianza con ningún otro partido. Es un partido que va totalmente solo, con candidatos jóvenes, preparados, incluso por el Distrito Nacional, Michael Miguel Orguín es el candidato a nuestro alcalde. Es decir, que es un partido que está reclutando personas de la sociedad que no tienen vínculo, ni tienen ningún tipo de rayadura política, ni están quemados, como dicen popularmente. Si no son figuras líderes comunitarios, le están dando la oportunidad de que se candidateen. Algo importante en nuestra candidatura es que nosotros poseemos 14 propuestas. Propuestas hechas en marqueta, propuestas descritas, propuestas con todo su pro y su contra. Que nosotros nos sentimos en la obligación de que, cosa difícil, pero en caso de que no seamos elegidos como alcalde de Santiago Oeste, nosotros estamos en la disposición total de darle esa propuesta a quien gane, para que le ejecute. No, no, señores. Esto es lo que se llama un ciudadano, un aplauso. A eso yo me refiero. Usted está haciendo, mire, me siento regocijado de escuchar ese planteamiento. Gracias. Cuando yo salí a aspirar en el 2016, nosotros llevamos cuatro proyectos de ley que lo estábamos trabajando, incluyendo el proyecto del INTRAN, el que se aprobó, que lo hizo Tobía Crespo, lo presentó. El del INTRAN, mucha gente preguntó, Josué, tú estás presentando cuatro proyectos de ley que otro diputado te lo puede robar. Y yo le dije, vaya, me sentiría enaltecido de que antes de yo lograr llegar a ser diputado, lo promuevan y se haga, porque en realidad nosotros no podemos pensar que una idea positiva que vaya en beneficio de la sociedad dominicana debe ser mera y exclusivamente de Josué, si es para la colectividad. En el caso suyo, yo me quito el sombrero. Viendo la forma desprendida de que usted dice, bueno, mis propuestas, si yo no ganase, yo las pondría al servicio de quien vaya a ser el alcalde para que desarrolle mi distrito. Eso significa que usted es un municipio real de ese municipio y que es el desarrollo de esa comunidad. A eso me referí, personas que vayan a aportar, no como otros que van a deslucir escenarios importantes. Claro, yo lo digo porque no es un secreto de que si alguien sabe lo que coge lucha, yo he cogido toda la lucha del mundo para llegar donde estoy, gracias a Dios. Y qué más privilegio sería para mí que todas estas propuestas sean ejecutadas y sean realizadas para que en el mañana mis hijos puedan vivir decentemente en Santiago Oeste con una educación digna y con proyectos que garantice que la educación va a continuar. Es tan tal que nosotros pretendemos dentro de nuestro gobierno municipal un proyecto de reciclaje de basura, como lo hacen los países desarrollados. Tenemos la estrategia, la forma, tenemos la estructura, tenemos todo realizado, que no importa quién sea electo, en caso de que no seamos nosotros, como te decía Oswe, nosotros estamos dispuestos a colaborar 100% sin ningún beneficio, sin pedir nada a cambio. Porque lo que más no importa es que el pueblo de Santiago Oeste por fin pueda salir a la calle, pueda ir a cualquier otro sector y decir orgullosamente, como dice Sergio Valga, sobre su sector, así mismo, yo pertenezco a Cienfuegos, yo soy de Cienfuegos, yo soy la cara de Cienfuegos, yo soy el embajador de Cienfuegos, fuera de Cienfuegos. Eso es lo que buscamos, cosa que ningún joven es profesional ahora mismo lo hace, y quien te diga que lo hace, vosotros te estás mintiendo. Nadie lo hace. Cienfuegos tiene aproximadamente 826 profesionales graduados y ejerciendo la profesión, y de esos solamente 500 y pico no viven en Santiago Oeste, no ejercen en Santiago Oeste, desde que se hace profesionales lo que hacen es que se van fuera de Santiago Oeste porque se sienten demigrados y cuando van a buscar un empleo y ponen dentro de su currículo vivo en Cienfuegos automáticamente y ellos sienten, hay una percepción de que Cienfuegos es uno de los sectores más malos de Santiago. Incluso tú vas fuera de la ciudad y dices yo soy de Cienfuegos y dicen, ¿cómo tú vives ahí? Eso se dice por la noticia, que eso es un gallinero, es una matanza diaria. Esa es la educación que nosotros queremos darle al país completo, de que entienda, de que abra la mente, de que Cienfuegos Santiago Oeste es un municipio de personas preparadas, responsables, trabajadores, que día a día se levantan temprano los padres para criar a sus hijos, los hijos para estudiar, y que sí, nosotros tenemos también dentro de nuestra propuesta proyectos para nosotros poder, esos jóvenes que están desviados, nosotros poder recuperarlos de modo voluntario para evitarle ir a la calza y lo hagan de modo ya por prisión, que ahí es que entra nuestra creación del primer centro correccional técnico voluntario. Bueno, yo creo que hemos tenido una brillante exposición, Josué, de nuestro amigo Juan Francisco. Sí, Juan, los sedentes, para que tú le llames a votar por ti el próximo 16 de febrero, que son las elecciones, ¿por qué votar por ti? Atención municipios de Santiago Oeste, atención pueblo dominicano, y atención cualquier otro candidato que pueda estarnos mirando ahora mismo, escuchen. Es bueno recordarle que el cambio no es como nos lo han profetizado, que el cambio son unos, son otros, es mentira, nos están engañando, ningún candidato es mesía ni profeta para decir que el cambio es sed, es falso. El cambio real es usted, amigo televidente, amigo de Santiago Oeste, amigo de cualquier lugar del país, que se levanta temprano para ir a trabajar. Usted es madre que tiene que hacer todos los ajuares y todos los oficios de su casa para que sus hijos vayan a la escuela, a la universidad, o estudien cualquier otra carrera, tanto técnica como profesional. Usted es el real cambio. Si usted no hace ese proceso, nuestro país estuviese estancado. Yo le pido a ustedes que cualquier decisión que ustedes vayan a tomar para emitir su voto, lo hagan a conciencia. Lo hagan por quien ustedes consideren que los represente y se le identifique a ustedes. No lo hagan por propaganda, no lo hagan por fanatismo, porque al final de cuentas ese fanatismo y esa propaganda y esa ignorancia de emitir un voto sin ningún tipo de contemplación lo va a pagar durante cuatro años. Tome un voto a conciencia. Si usted considera que nosotros podemos ser su representación, en el Ayuntamiento de Santiago Oeste vote 18, Juan Minaya en la alcaldía, por el Partido Verde Dominicano. Vamos a una pausa y en breve continuamos con más de Asignaturas.